Bueno, ahorita hay un bonito corrido que para todos ustedes también para todo el mundo entero que nos está viendo ahorita un saludo para todos ustedes para todas las familias de aquí de Dallas aquí estamos el dueto de Homero Treviño y Santos Martínez de Linares y Guala Huices Kilómetro 1160 Carretera Nacional Arturo Garza Trediño Tráfico fue su final depositó su confianza en su carro por ligero en su alma lleva ganancia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esta es la verdad sincera Por lo más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarro mal herido Era de Nuevo Laredo por la letra y conocido Era amigo del amigo Era amigo del amigo Otra vez se fue conquistó Pero en el 1160 El marzo de la ciudad pagó todos sus delitos 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 Terminaron sus azales El murió en el hospital Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar ¡Ay, me da la despedida! ¡Ay, me da la despedida! Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño ¡Ay, me da la despedida!